En esta hispano, ¿no? Por ahí de esto Si, creo que si Creo que fue de esto Viniendo Ahora vamos a hacer una recuperación de VIP El maricón me está copiando con el sonido ese Que perro Ah, si, ese sonido no sé por qué, pero trae todo un... no sé qué Lo producí yo un par de veces Y dije, bueno, dale, ya ¿Qué cojones mete este sonido en el mob? Es que no... No sé, está interesante A ver, es que queda mejor así el contraste, ¿verdad? En los dispositivos Contraste de colores Me gusta más así Vale ¿Te gusta, no? Afirmativo No tiene algo pro, ¿no? Eh, sí Ok No puedo ahora... Ahora... Joder Joder Toma muy en serio lo de A y media y A y media, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Que te has tomado en serio lo de A y media y A y media Yo sí Ya me has estado dando cuenta Es que si no, el A y media no es A y media ¿Qué? Y estamos de no, no, no Pues entonces no Ya vengo Ya vengo Ya vengo Esto, ¿qué coño se ríe? ¿Qué hace metiéndose ahí dentro, macho? ¿Qué? Necesita ayuda, jefe Qué pena Es lógica, algo, pero necesita Joder, qué guarro Pero es que lo gracioso es que lleva media hora así, ¿eh? Al tonto de Don Pablo se tira todo el día con el palo, el tonto A Spencer le ha dado cagalera a lo último que comimos Por lo visto Vale Sí, le hace falta la canción de Rueck Ay, Dios mío, que me cojones Primera persona que conozco que se ríe cagando Ay, Dios, cuando lo descubrí, vamos Lo tengo que probar ¿El cagar? Sí Eso Es que tú no sabes todo el bifibus que he comido, tío Tenía que soltarlo El bifibus El bifibus no te da gracias Eran todas las bacterias para afuera Ven, ven, ven Eso suena café y cigarro por la mañana Que te pueda ver si hayanado Ya te digo Es como un tiro Pum Sí Pazé el avión ¿Avión? ¿Y eso es 1 a 10 y pasa el marra de suelo? Hijo puta ¿Has visto cosas con más velocidad? Sí ¿Qué pasó? No, pero nada, gente ¿Quién ser? ¿Qué? En mi oficina tenéis un par de documentos Mira a ver si los puedes coger, bolsa Inánimo de lucro Si queréis, voy diciendo medio que el ejercicio Sí Sí Te he escuchado ¿Ven la población de esta? Sí Tazkak Tazkak Vale Tenéis que ir allí a recoger un bif Para tener ciertos percances por el camino Pero probablemente mayor percance hacia atrás Eso sí Os disparargan con munición de fogo Los compañeros que no van a ayudar a este ejercicio Nada de fuego real Nada de enemigos de verdad Etcétera, etcétera Es para que sepáis el procedimiento en convoy La extracción y recogida de un bif Y cómo se va a poner camino de jodio Que nos ha pasado muchas veces Vale Se entiende, ¿no? Sí Como la seda Pues tranquilito y no vayáis con un puto loco Espero que os busque a jefe No, por Dios Si yo le llego a vivo, no Confianza, ante todo Vale ¿Munición letal nosotros? ¿Munición real? Va a ser de fogo Con lo cual yo recomendaría el fogo también También Ya sé que le he volado la puta cabeza a algún adiós Y ahora, ¿cómo mierda será lo del fogo? Se nos separa el equipo verde, ¿no? ¿Cómo mierda será lo del puto fogo, macho? Me parece que no se podía en todos los fusiles, ¿no? No Pero en el tío yo creo que... Sí ¿Cuál era el fogo? A ver ¿Se llama el fogo? Pues fogo ¿Cuál era el fogo? ¿Cuál era el fogo? Sí Si lo tiene... Si lo contestan en el penal, sí ¿Solo se podía con los hk? Buah, que lo tengo, no veo No Creo que con todas Tiene el lecino a uno, a Durus, a él Espera, que coja yo uno A ver... Era el supresor, ¿no? O de Bokaccha Eso sí Para... No, mira, este mismo Coge tres, cuatro, cinco, seis, siete Setmach Hallow Es que no veo nada aquí de... Eso es para marcarlo, pero tienes que cambiar el cargador Ya, ya Sí, eso sí, pero... Que el cargador... Fuego así sin más Me saldrá Este, jefe En el suelo hay uno Ya Pero... Este no es de mi arma ¿Qué arma llevas? El... SR-16 Es que por fogueo no me va a salir No me sale por fogueo ¿Dónde vas a coger este? Sí, este sí me sale Claro, póntelo en el chalet Que lo que más Ahí Ahí Voy a quitar, no sé, esta también Esto no es de fogueo No se las a pego lo quito No lo voy a dejar Porque... No, hasta pego el fogueo no hay No, ahora pasó Bueno, bueno No se las a pego lo quito No se las a pego lo quito A ver What the fuck ¿Quién es de fogueo? Ah, hasta aquí, wey Ah, hasta aquí, wey Ah, demunición, fogueo todo el mundo No lo liéis, cabrones Las tape para afuera Yo no puedo porque yo Veo si te sendeos Pero si veis una bala roja Matar a alguien, he sido yo Que no creo No debo Vale Vale ¿Y el supresor no había uno específico para fogueo? Uno azul, sí Pero a mí no me sale en este arma, eh Toma Puta vida Tiene nombre, pero no aparece el color Sí, pero no aparece... No aparece por color, entonces Yo no tengo Toma ¿Cómo se llama? Pones blue y te sale Blue No me sale Eh... Suerfire Safety Muzzle Device Blue Eh, lo tienes en el suelo, cógelo Listo, pere, ya tiene todos los papeles ¿Dónde lo has dejado, cabrón? ¿Dónde está blue ese? No sé dónde me lo ha dejado Yo tengo el suelo Tengo que ir aquí rastreando Eh, me sí, está... Eh, digo, espérense, perdón Eh, coge eso El... No sé dónde lo has dejado, macho En tus pies ahora mismo ¿Qué quieres? ¿Qué en mis pies? Pues no me sale No me has cortado No me has cortado ¿No lo ves? Uh Pues a lo mejor ser un equipo Pero... Yo puede ser que haya cogido algo del suelo, eh No, no, lo estoy viendo yo Bueno, si hay munición de fogueo Mientras la munición sea de fogueo ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿Hay que usar munición de fogueo? A este ejercicio, sí Bueno... Eh... 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 ¿Hay que usar munición de fogueo? Sí, tienes que usar munición de fogueo ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho que se llama? Safety... Vale, safety, sí Safety device, no sé qué... Blue Vale, no aparece, no veo una puta mierda Pero estaba en la oficina, cabrón No lo veo ¡Puta vida! Igual, ya va ¿Me viste a mí ahora mismo con un supresor azul? No Vale, gracias Ya sabemos Vale, gracias Supresor normal y a chuparla ¿Pero qué cantas? ¿El otro? ¿Te has fasado? ¿Cuál es el nombre del uniforme? ¿Cuál es el nombre del uniforme? Ahora el otro I'm ready ¿El uniforme? Por lo que vamos a llamar Madre mía USP Cree G3C RS2 KP Bueno, entre esos hay varios modelos, ¿vale? El que más o menos tú 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 te salgas El... Tuvición de fogeo, ¿eh? Sí 10 Dios Tienes tan pelota Pero voy a quitar el que tengo puesto Porque de nada sirve Está bien Vale Nananana Nananana Fogueo, fogeo, fogeo Uy, chato, si me sale Tienes que seguir la carretera, ¿eh? Vale Eh... El arma secundaria Quitaos al menos el cargador puesto Por si acaso, ¿vale? Para no liarla Sí, 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 también, también Y la granada igual, ¿eh? Hostia, la granada también Me cago en... Mi vida, tío Y la de humo ya está No, y la otra Joder Eh... Las putas granadas de los cojones, de verdad Tienes razón, pero bueno Ya, ya, sí Solamente las... Lacrimógeno Bueno, las cegadoras Las quitan, ¿no? Sí, me las he quitado las otras y ya está Me la he quitado también la de... Un... Una de fragmentación... Fuera El humo se quedan Voy a coger granada de fogueo Venga, va Ya Ya... Ya, pico Eh... ¿Qué me va esto tan... Uh... 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 De hispano Ya está de hispano con su... Isotónica Por... 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 Si alguno más tiene feo, ¿verdad? Por si se me va a dar la pinza, ¿no? Yo... Yo la tengo Vale Uff... No lo estoy viendo venir Sí... Lo he visto con evidencia Hispano ya le he dado un aire Venga, donde está bailando A su rollo Venga, con un color especial Joder, el otro, pero ya este que le ha dado, macho No sé... El sol Voy a por el casco, por si acaso La calima Sí El parque, ¿no lo ponemos de fogeo también? ¿Cómo sería eso? No, lo voy a poner el casco, tío, que no tengo Calla ¿Pas casco? ¿Para qué? De fogeo Casco de fogeo Ay, cabrón No te sabes Michael Jackson, eh, hispano ¡Pero chingueina! ¡Eeeeh! ¡Santo, tío! De verdad Ya somos un porrón hoy, eh Sí, sí, voy ahí ¡Piu! Madre mía, tío Madre mía ¿Qué pasa aquí, tío? No te ríes, estoy entrenando Vale, ¿alguien me puede decir dónde están los cargadores de fogeo? Sí, aquí ¡Ah! ¡Ah! Ahí los tienes Busca fogeo Por fogeo Si no te sale por fogeo Eh, bueno, tendrá que salir al fin... Joder, el otro Entre paréntesis, al final del nombre tiene que salir fogeo, ¿vale? Es que depende del arma que tengas Vale Vale Foggeo Pega Con perreo Joder Estamos Sí Estamos Estamos ready, eh Ready, ready Bueno, hombre Uh, uh, uh Madre mía Tata, tata, tata ¿Alguien tiene crema para armero? Me ha hecho una crema Está hecho polvo, eh Crema rejuvenecedora, ¿no? Hay una cosa que el cuerpo humano expulsa que va bien para pie, el armero Pucaca, armero, venga Se ha hecho polvo, ¿tiene una destinilla? Dios, tiene la piel seca, no sé si echarle agua o leche directamente Dice, pero si te digas que le ha gustado, dale otro Ay, me cago en la puta Para hasta así, al menos que te diga el señor, ¿eh? Uy, encima calvo Bueno, calvo, calvo no, tiene una melena detrás de la nuca ¿Qué equipación me pongo? Lo que sea, abuelo, lo que sea Es que no tengo nada, no tengo nada Pues fíjate como tiene que estar la operación especiales para que estemos llamando reservistas Es que hay más nuevos que de los viejos, te paso Sí Mira, a ver, Armero Bueno, puede seguir entrenando Ya la tengo Sí, creo que se las tengo puestas ya Puede ser Buah, chao, no, pues compra Esto como que va un probazo, tío No, no Mira los brazos Mierda, peces ¿Pero qué cojones? Los brazos que les pasa, tío Que deshidratan ¿Qué hay agua para este hombre? Mamadísimo Sí, mamadísimo Mamadísimo que te han chupado hasta Qué cabrón Estás haciendo el corte, ¿no? Estás bajando de piel Hasta competir Qué cabrón Tiene la piel, pega el músculo, ¿eh? Joder, pues Soy todo músculo No sé si avisa a mi abuelo también para que venga En definición, dice el otro Si yo lo veo en 720 Sí, sí, abunda mucho de lo mismo en este mundo, ¿eh? Mucho retraso mental Hermano no tendría que estar en una obra mirándola Agarrado en la valla del Bernabéu Es que, no Es un nuevo programa que llevan los S.I.L. Ahora nos acompaña en misiones Y se queda desde fuera en plan Eso nos hace así, ¿eh, chico? Eso así Imagínate Si no le ha pegado ni nada ¿Quién va agarrando? No sé, a mí me da igual Voy a coger las pastillas de arnero Porque si no le va a dar Son las 11, las de las 12 Las de mañana, hombre Fede, ¿tú estás? Estoy Cuidado, ojo Ojo, que llevo entrenando No sé yo que para ir al incienso Se equipaba la gente así, tú Cabrón Aspirina Parecemos los hombres de Harrison Los Blue Brothers El armero y hay un de Harrison Es que, a ver Nosotros somos el equipo S.I.L. 6 Y armeros del S.I.L. 60 Se llama armero porque literalmente es nuestro armero Que por falta de personal le hemos dicho Toma un fusil ala, tío Se está buscando seleccional y a buscar el pano ¿De dónde está buscando la espada? Entró en la sala de briefing en el momento inadecuado ¿Qué camisa te pega? Una arrugada ¿Por qué está arrugada? La que le plancho a la mujer Oiga, paricoles, ¿estás ya o qué? Toma, pero Porque como vamos a meternos en un río Te voy a matar con las cosas Bueno, vamos a matar conejos ¿Quién sé? ¿Eh? ¿Eh? No sé, Pérez, que sí va a matar conejos Yo me los como y él los mata No me mires el culo, ¿eh? Yo te veo Puf, vaya tiro tiene Uno todo duro y otro todo blando Bueno, he escuchado por ahí que Han abierto plazas para el dev group ¿Qué es? Se han aumentado Sí, macho, qué pena, tío Madre mía No, este paso vamos a entrar Van a entrar al chapére y todo Y vamos, se te está yendo de la manga Demasiado abierta ¿Por qué va así? La arrugada De un año mayor Respeta, hispano, respeto Eso hay que dejarle Pasar el primero No, usted primero el helicóptero No, no, tú No, tú El helicóptero hay que Me siento reservado para él Sí Y ventana se subía Al menos mamón Ponte el uniforme Hijo puta cuando Me huela a muerte cuando lo miro Ya te digo El típico lobo que mete el combate Bien, nada Los chaldes Los chaldes Son muy modernos para él Yo Él le pregunta Salmero, ¿cómo vas? Bueno, pues En 1960 Por aquella época Tiene yo 30 años No, no me sale Mi abuelo y el abuelo Bueno, ¿qué? Estamos al churro No, ¿qué, macho? ¿Y aquí hay que sepa? ¿Algaco de paloma? ¿Conejo? Ya lo sabéis Lo que hay alrededor Vale, si ya sabemos Lo que hay que hacer Señores, vehículos Vamos a Radio ¿Cuántos? Con un vehículo Tenemos de sobra, ¿no? Sí, pero hay que traer VIP O sea, o cogemos uno grande Uno grande Yo llegué a Andor Y seguidme a la carretera A Andor Encer, un andador Para el arbero Dos vehículos Vamos a ir con dos Por chaca Venga, va Uno Y dos Venga, me suba aquí Oh, esto es mucho para mí Ahí va Aquí voy bien, secreto Espérate, que me he motivado Cualquier cosa Estoy por la navegada despertando Copy that Vale, a ver Un momento, un momento Que hacemos línea de Tenemos que ir hasta la población Tadhack ¿Visto? Tenemos un trayecto Carretera Pipa-pum Pam-pam-pim Entramos Y le sacamos Vale, el VIP está seleccionado Está Sí, bueno, está ubicado en una calle Espera Principal táctico Descripción del VIP ¿El VIP está en la calle O está dentro de los edificios de la zona? Está en un edificio de la zona Va trajeado con traje azul Ojo Capirate Vale, objetivo con traje azul Trajeado, vale En uno de esos edificios de la calle marcada Entraremos Es un edificio, no se sabe No se sabe, exacto Entraremos con los vehículos En este punto Vale Tendremos que Probablemente dejar los vehículos Por el tema de Entrar a la población ¿En qué punto? ¿Por favor? Esperad Voy a Voy a hacer marcaciones Va trajeado, eh Con traje azul Tenemos dos opciones Dejar los vehículos Y entrar a la población A pata Vale, según lo que haya O entrar con los vehículos Hasta la cocina Hombre, si ya amenaza O No se sabe, ¿no? Dorus Sí Radio corta Frecuencia 6.5.1 Ok Vale, voy a marcar Posibles puntos ¿Vale? En ese punto que he marcado ahora mismo En caso de que la cosa esté jodida Ahí dejamos los vehículos Y ya entramos a pata Por las calles ¿Vale? Pero en principio Si no Vamos a intentar entrar Hasta el principio Para que sea Una entrada Fulminante ¿Vale? Ok Ok Vale En caso de que consigamos entrar Y parar que los vehículos salen medio y demás Seguiríamos el rastro Volveríamos a salir por el mismo sitio Ya todo follado ¿Vale? Esto sería en caso de que la cosa esté más o menos aceptable Si no, improvisaré la zona de altos Copiado Venga Nos vamos Soy Víctor 1 Mi vehículo Víctor 2 Subete al artillero mamón Dale ¿Todo en marcha? Dale Vale Artillero que no pinta ni botón No dispares Artillero que son Todos de instrucción Vale, dale Bajo Listo Dale De izquierda, ¿verdad? Sí Para salir de aquí, sí Para que poco ángulo de visión tengo con el puto bicho este Ya, es que esto Los handbys no es que tengan mucho Espera Izquierda 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 Eso es Y ahora a la derecha Espérate Eso creo, ¿sabes? O luego Sí, sí Yo creo que vamos bien Ya vamos saliendo Vale Aquí a la izquierda Izquierda, listo En este cruce Joder Como frena esto Madre mía Y aquí sería ya A la derecha Lo que pasa es que Es que realmente El puto mapa este No Pero sí, tenemos que salir por la derecha ¿El dónde? Pues ahí Busca apertura Y sal Ahí, ahí Eh, recuerdo Víctor 2 Artillero Que no dispare ¿Vale? No dispare Instrucción Víctor 2 Víctor 2 Copiado Tranquilitos Artillero Tú abres bien los ojos Por eso, ¿eh? Sí, sí Lo que veas Vale, cruce a la derecha ¿Derecha, jefe? Sí, es afirmativo Sí, es afirmativo Víctor 2 Giramos derecha Víctor 2 Copiado Vale, atención Flancos y demás Por cierto, jefe ¿Cuándo no van a aumentar el sueldo? Tienes idea Muy buena esa, ¿eh? Joder Tú cobras un sueldo aceptable Y luego tienes una bonificación De matar con... Por orden de papá Estado Mira, con eso El Estado te dice ¡Hala, chaval! Vale, que decir queda, ¿vale? Que cuando cojamos al VIP Irá el vehículo Víctor 1 Víctor 2 copiado No. 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 PáBLE. No. 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 Entonces ... Lo Jamal. Vale, esta población tenemos que cruzarla ¿Ha visto? Una vez que sobrepasamos la población Que hay un par de esas y tal Habrá otro cruce de caminos en el que tomaremos a la izquierda Vale, aquí están las SS jodidas Tenemos aquí... Sí, no... ¡Gracias! 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 Vale, movimiento las dos, parece ser unos campesinos con unas ovejas, cabras Vale, sí, de momento continuamos, atento al flanco izquierdo que tiene elevación Víctor 2, atento al flanco izquierdo que tiene elevación, ¿vale? Puede que nos tengan cortado el camino unos pastores Víctor 2, copiado Vale, sepárate un poco hacia la izquierda Izquierda, ¿vale? Toma el camino de la izquierda Toma el camino de la izquierda Todo correcto Vale, siguiente población La tendremos un desvío A la derecha Pero la pasamos, ¿vale? Será la segunda salida a la derecha Bien, estoy copiado Segunda a la derecha Te digo igualmente Vale Sí, te copio Tengo que hacer un alto Y cambiar de... Y se ponga otra a conducir Problemas logísticos Vale, copy Espera, espera Sigo, sigo Tenemos vehículo delante, ¿eh? Vale Víctor 2, ojo Vehículo de la delantera En cañona Artillero, tú en cañona Lo tengo, lo tengo Vale Víctor 2, vamos a hacer un alto En el cruce con la población Aquí Vale, menos artilleros El resto puede bajar a dar seguridad Enfilamos el flanco derecho El por si acá Táctico Aquí, Bravo 1 Hemos hecho un alto logístico Jefe, vuelvo en X minutos Copy that Relajados muchachos, ¿vale? Pero no perdemos de vista Las alturas Sobre todo de nuestro flanco derecho ¿Vale? Que es el más cercano Flanco izquierdo Está fuera de rango de tiro A menos que sea una amenaza grande Población también Y retaguardia Nos protegemos con los vehículos, ¿vale? Hacemos que nuestra zona segura Sea entre los dos vehículos Informo El vehículo civil que había en la carretera Se ha detenido más atrás Está el civil observando Vale, mientras estemos en esta posición Ocupando la carretera Está vetada al paso civil Es decir, si viniesen Se le haría señas de que Tiene que retroceder Y tiene que esperar a que nos marchemos Ok Copiado Distancia de seguridad mínima Son los 100 metros Entendido Interrogo Si no hacen caso a las indicaciones ¿Se puede abrir fuego de advertencia al lado? Es afirmativo Fuego de advertencia De frente o al lado Y si prosiguen Ya se dispara A eliminar Recibido Recibido Vale, en esta situación Me ha parecido escuchar un motor Copia la dirección Sierra Eco aproximadamente Por donde hemos venido Vale, atentos Por si viene un vehículo en alta velocidad Mira, en una situación que esté más tensa Vale Aprovecha el armamento pesado Te subirías en esta de aquí Vale En una situación más tensa O sea, ahora mismo Ni es preciso ni nada Copiado Es tensa ¿Has visto? Llevo Tengo controlados dos flancos A ver, mira Ya, ya Y pobre de ti Y pobre de ti Que no lleve eso Su controlado Madre mía Picho este Ahí me tiene controlado la rueda Pérez Échame también un ojo a las casas ¿Vale? A ventanas y demás Que tengas tu mejor visual Esto ya lo he realizado No hay nada ¿Vale? Tengo un hombre Mirando de la militar Con una tónica Ubicación Primera casa Al lado de la carretera Visual Otro vehículo Instancia 180 El vehículo está para ver Se acerca Vale Se ha detenido un vehículo A la lejanía Impresionamente 150 metros civil Tengo otro civil más Pero se están moviendo Sin más Dirección Dirección Sirre Maricón Son 400 metros ¿Eh? ¿Son 400? 420 metros La virgen Joder ¿Tú se haces la gafa? Es que perdí la gafa en la guerra de Vignol Se acerca el vehículo Perdí la gafa en la guerra de Vignol Sí, sí Conductora verde Correcto Vale Recuerda ¿Vale? Señas antes de De efectuar A garantísimamente 200 metros Sí, creo que viene ¿Eh? Sí Lo escucho al menos No dejes que no le veamos Del cambio rasante Aleje esto ¿Otra vez? Voy para allá Dale cobertura Eh, Pérez Lo tengo, lo tengo Dale cobertura tú Que tiene un sentido Más Más Vale, nada Nada, nada Dame de vuelta Vale, eso lo ha captado rápido O nos repudia Eso Vale Vale, entiendo que Enduro tardará con los problemas logísticos ¿Eh? Así que Vamos a tener que proceder ¿Subele a un vehículo? Si no estás No sé, está, está Le tenemos de aquí De artillero Listo, listo Fede, ¿qué tal conduces? Muy bien Jefe Bueno No hay hora que verlo Vale En principio Muchachos Vamos a continuar La marcha Copy Copy Pero espera He hecho esto Vale, iniciamos marcha Pasamos la población Es la segunda carretera a la derecha, ¿vale? La de la población No, la otra Copio Visto, ¿qué haces con vosotros? Visto, estás de artillero Visto Vale Esta carretera sería Seguirla Pasaremos una población Esta carretera sería Seguirla Y pasaremos una pequeña población En el lado derecho Luego ya estaremos Prácticamente Llegadas a Dadhack Objetivo Copiado Llegadas a 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 Las putas colinas estas No sé por qué estos países para mí tienen un encanto Y a la vez un odio El encanto de un puto tan Tengo un tiro de... Sobrepasamos población ahora Copio Dos civiles en altura Vale, tenemos dos civiles en la azotea Están observando Es copiado, ahora nos centramos en nuestro punto objetivo Vale, que está ahí arriba Desconocemos la ubicación exacta del VIP Con lo cual probablemente tengamos que cortar la calle Y entrar a saco casa por casa En caso de que podamos entrar, claro Una vez allí dentro estaría bien dos packs fuera, ¿vale? Arma pesada, si es que tenemos Y tirador Recibido, tirador, ya me afuera Voy fuera Interrogo la descripción del VIP Trajeado azul Recibido Vehículo civil por su frente No te afirmo Nada Fíjate, no te pares tú No paramos, no paramos, no paramos Si abandonamos los vehículos, ¿vale? Los artilleros, como no pueden abrir fuego ya que es instructivo Abandonan los artilleros también, ¿vale? Los que se quedan fuera es con sus armas reglamentarias Recibido Vale, aproximación, ya tenemos visual de la entrada Recibido Civil Me rodea Usted me dice que es donde parar Sí, sí, sí Pásenlo en la esquina Ojo Bastante presencia civil en la zona Mucho ojo ¿Dónde? ¿La camioneta esa de la izquierda? Sí, lo veo Esa sería la calle, ¿vale? Aquí, hacia la izquierda Doble izquierda Entramos en calle Vale Voy parando despacito Despacito Arma Para, para Para, para, para Arma Venga, salimos de los vehículos Salimos de los vehículos, ¿vale? Artilleros van a quedar sin uso Puesto que no podemos abrir fuego con ellos Venga, empezamos Flanco derecho La casa del flanco derecho La quiero limpia, ya Dos tíos fuera Se quedan siempre, ¿eh? Lo tengo fuera Sobrepaso Dentro Dentro, mentir Lo que voy a hacer es Supresor fuera Porque... Sí, empezamos de fuera Saliendo Saliendo Saliendo, aliados detrás Venga Autoprotección En este paso Julio, Spencer ¿Listo? Casa de la... La de la... Flanco izquierda Hay que ir mirando paralelamente ¿Eh? La cruza Estoy solo en el flanco izquierdo Vente Espensal No avanzamos hasta que se vaya limpiando lo que tenemos detrás de nosotros Listo Tenemos tres y tres en los laterales Vente, Spencer, vente Visto Flanco izquierdo está limpio ahí hasta ese punto Está de ello, jefe Abro Tres, dos, uno Abro Subo Fede, ¿tienes granada cegadora? Afirmativo Pero de las de gas lacrimógeno que no... Vale M84 turidoras Esas creo que hacen pupa Vale Te pones tú en la puerta y yo la tiraría, ¿vale? Ponte ahí donde yo estaba Vale La puerta... Eso es Está abierta, ¿eh? Procedemos a entrar al flanco derecho, ¿eh? Me copi salió a la izquierda Vale Tres, dos, uno Siente Salva Espérate, espérate, espérate Vale ¿Preparado, Fede? Preparado Abre Adentro, 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 adentro Vale, cubro bajo Sube para arriba Estamos despejando Un momento limpio Visto, te acompaño Entrando, dale Izquierda limpia Bravo uno en azotea, bravo uno en azotea Lo recibido Pares despejado, no nos asomamos demasiado Tenemos un nombre aquí Obre de edad militar en la azotea No es el objetivo, nos vamos Bajando Venga, abajo, o sea, sale Salimos exterior, procedemos, seguimos avance Blanco batido, aseguramos calle Flanco derecho, tenemos aperturas Entramos Entramos Procedemos a entrar en el flanco derecho Izquierda residual Estoy contigo Vale, hombre arriba Bien Vale, entro Venga, estoy contigo Hombre bomba, hombre bomba Hostia, tenemos el objetivo, tenemos el objetivo Aseguramos casa Estamos en la casa del pórtico este Tenemos a nuestro objetivo rodeado de explosivos Aseguramos este entorno Necesito a dos PACs que desde la altura estén vigilando que no tengamos a alguien con un móvil Me estoy subiendo Vale, mantenga la calma, señor Necesitamos acercar los vehículos para que una vez los liberemos, meterlo al vehículo y salir cagando leches ¿Alguien conmigo? Primero vete con FAC, la universidad de Madrid Vale ¿Dónde está? Fuera, si fuera Hostia, puta Venga, tú, hasta luego, ¿sabes? Estoy detrás tú Venga, cógete del tú el primero y yo voy a explote ¿Dónde está esto, jefe? Con esto vuelo al barrio entero, o sea que Vale, ingeniero Déjate, cabrón, de aquí Me cago en la puta Esta mierda se mueve un montón Vehículo fuera Mantengo de artillero en el Best Víctor 2 Es copiado, necesito aquí ingeniero Ingeniero, no tenemos Ingeniero, comillas, ¿vale? Es instrucción, señores, no vamos a morirle, ¿verdad? ¿Te puedes hacer cargo, Barbero? En camino Tengo un hombre en el militar, ha apostado unos 100 metros en una roca Dirección, observación 240, corrijo, 70 antes 240, a ver si le veo desde la ventana Que nos hace aquí nerviosos a los vehículos, ¿eh? Sí, fuera vehículo ¿Torro, tú estás en el Víctor 1? Afirmo Llega aquí, que hay un gilipollas pegado a él Visto El defuso Objetivo de sitio Perfecto Perfecto, cogemos al Vip Y le preparamos para salir de aquí ¿Qué gente robó? Dispuedo la advertencia del que está mirando Afirmativo Vale Vale Vale, tengo al prisionero Al Vip No se puede bajar por la de calera Si hay que saltar Listo Procedo a bajar, ¿eh? No, pues Tienes que saltar Por el DAC Asegura la zona para yo salir más atrás con el Vip Tienes que saltar Confirmo Bajando, no se hace Venga Esquina segura Listo Voy a Víctor 2 Vale, asegurado Vip Venga, los vehículos No te cambies, artillero Me subo yo a Víctor 2 Copy Cago en la puta Víctor, coches Aquí no pasas, ¿eh? Dale, dale, dale Subirá Todos arriba Estamos todos en vehículo Confirmo Víctor 2 Coge uno Después, pues Vanguardia está cambiando ¿No es Vanguardia yo, jefe? Sí Víctor 2 Cogeis Vanguardia directamente Copy Sí ¿Velocidad, convoy? Fíjale 80 Eh, Fede, ¿puedes ponerte en artillero? Ah, vale Ah, firmo Eh, a ver Si tenéis que reducir Vale, reducir No vayáis como locos Copy Vaya socavona hay aquí Vale, muchachos Vamos a añadir un ejercicio de simulación ¿Vale? En este trayecto Copiado Cuando yo os diga Os diré un origen de fuego Tendremos que suponer Que el vehículo está detenido Y tenemos que responder a él ¿Vale? Copi Eh, la respuesta es Artilleros se enfilan hacia el objetivo Obviamente abrirían fuego El resto Si tendría que descender Tendría que intentar descender Por el lado seguro Es decir, contrario al de la amenaza Y abrir fuego Dándose cobertura con el vehículo ¿Mantenemos conductores? No, los conductores también se bajarían Conductores también se bajarían ¿Vale? Suponemos que la amenaza es que el vehículo está dañado Y tal, vamos Eh ¿Qué es lo que hay? ¿Quién va afuera? ¿El Víctor 1? Ni idea Ni idea, un valiente Un valiente muerto, ¿no? Es básicamente Es el nuevo blindaje Eh, blindaje reactivo Tal cual Reacción al que explota cuando le dan Víctor 2, sobrepasando población Copiado ¿Quién va afuera? Vale, alto convoy No salen en fuego Del flanco izquierdo Repito, flanco izquierdo Venga, venga Simulamos, disparamos Fogueo, fogueo Ametralladoras podéis disparar Porque no hay objetivos Vale, el primer vehículo ha sido dañado Y tiene que hacer un salto hasta nuestra posición De todos sus integrantes Haciendo por salto de cobertura Humo, maricones, humo Artillero de mi vehículo Recuerda la munición Tienes que aguantarla Para que puedan saltando los compañeros Rojo Pérez, salta Entrao, entrao Entrao, bien, trao Vale, alto, fuego Vale, este sería el ejercicio Esto está un poco enfocado a los TAC Que ya algunos vieron conmigo en el pasado Más o menos Vale, en esta situación De una desenfilada tan brusca Por parte del enemigo Estaríamos bastante vendidos A la hora del fuego intenso El humo aquí es esencial O sea, esencial Vale, venga Procedemos a volver a los vehículos Si queréis llevamos a los compañeros En el vehículo colgados Y ya está El señor mayor se quedó con ustedes Eh, no, es que quiere que le acerquemos Que me duele las piernas El viejal es este Muchas gracias, Majo Le habríamos avanzado 20 metros Como si Que bueno, cada uno Y me vuela que más Majo le hundo el CAC con el cráneo Y todo el movimiento Lo veo bien Que Majo En este tipo de ejercicio Ahora nos olvidamos del BIP Vale, el BIP ya está rescatado Ahora nos centramos en lo que pueda suceder El BIP ya está Tenemos vehículo con personas fuera de él a aquel lado, a la izquierda. ¿Están armados o no? He visto edad militar, amenazantes. Nada, tiene pinta de pueblerino. Tienes cuidado, una cabra en medio de la carretera. Vale, alto primer vehículo. Hemos tenido un percance. Vamos para atrás. Es una mierda de vehículo, ¿no? Trace en camino. Asistencia en carretera, por favor. Hay que hablar con logística, eh. Me cago en la puta. Recordad, muchachos, somos especial force. Me cago en la puta. A ver, acerca el coche o no. Estas cosas pueden pasar, señores. Así que hay que dar seguridad, eh. Todo el que no sea conductor y artillero de ese vehículo. Al menos darme una vuelta al coche. Pérez, eres la hostia de mecánico, eh. Has flipado, eh. Oh, 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 oh. Lo peor de todo es que el beep estaba ahí dentro. Que va a explotar, va a explotar, va a explotar. Está bailando, está bailando. Que va a explotar, huir, huir. Yo me quedo aquí. Es que va a explotar. Hostia, hostia, eh. Se ha duplicado, se ha duplicado. Esto va a hacer cabum. Hay gente dentro. Sí, creo que hay gente dentro. Es otra dimensión, muchachos. Zack, desertor. Estamos pidiendo vehículo, esta gente. Vale, señores. Ya tenemos vehículo listo. Me lo deja otra vez la mierda. Ay, por Dios. Esto era anciano que me ha dejado aquí algo. Puta mierda de país que tiene. Cuidado con la cabra en medio de la carretera. Si fuese lo único que hay en medio... De cabra. Es que mirad que lo sabía. Me he atropellado. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? Tiene de tacna, tú. No, pero digo, ya que la habíamos atropellado. Ya me la llevo, eh. Más que atropellado la hemos sacrificado. Queda mejor. Sí. Ahora me dio el camino. Se abre pasando por la gente. Bueno, ya está bien. Sencillito y para todas las familias. Bueno, ya está bien. Me encanta cuando bailo yo con la música que me pongo en la GoPro. Y solo lo van a ver los de mis emisiones en... En la primera plataforma, porque la segunda no se sube. Vale. Está al final de la carretera, eh. Bien. Por cierto, ¿qué le dice una piedra a otra? A ver. Ya, porque no habla. En el próximo acantilado tira el coche. Sí, me voy a tirar hasta ahí. Pero todos, o sea... No voy ni a saltar. Me voy a quedar dentro. Joder, ¿alguna vez vieron hablar? Pues... A ver. No. прогu�. Vale, a ver como entramos por aquí Vale ¡Debajo! Eh, sin salida Sois idiotas, de verdad Especial 4 ¿Sabes en serio? Sí, sí, en serio Dale para atrás, anda Oye, estamos adormilados, eh El sintrón Es mi dislexia La orientación bien, eh Me jodió la base, que dajo Dale, anda Le estamos haciendo la base a armer Por aquí tampoco es, eh Y sí, sí Y sí, sí, sí A ver ¿Y esta piedra ahí en medio? La base tiene más taras que la polla de... Sí, sí, está claro que esta base... Está jodida en algunas cosas No me han parado ni de culo Muy bien, eso es bajar el coche... Hoy no es el día, hoy no es el día ¡Para, para, 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 para! ¡Pip! 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 ¡Ah, yo también! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño haces? El psicotécnico lo tiene que renovar, eh ¿Qué coño haces saliendo en el coche? ¿El puto viejo? ¿Es el viejo? ¿Es el viejo, tío? Sí, 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 el viejo, el viejo, claro, claro Míralo, 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 ha tomado por una joder De verdad, yo... Mételo dentro del otro si te quiere Oye, es un día... El golpe avisa Oye, es un día para olvidar Sí, este aparca oído porque ha visto... Oye, Ar... Armero ¿Sí? ¿Me ha jodido la roya, Armero? El golpe avisa El golpe avisa El golpe avisa El golpe avisa Bueno... Es culpa de mi inflexia Un ejercicio leve Yo creo que ha sido un poco para calentar motores Porque creo que estaba todo el mundo... Sí... No sé por qué, pero sí O sea... ¡Wow! Oye, oye, que yo solo volcaba al handi, eh Solo... Puto socavón, puta caratera de mierda Sí, sí, pero a la volante no lo pillabas Eh... ¿Está con la GoPro? Eh... Espera, ya... Espera, pues esto... ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!